Se supone que la puntuación obtenida por cada uno de los tiradores participantes en la sede de GADOR de los Juegos Olímpicos Almería 2005 es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con desviación típica 6. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 36, eso es la N. Y la media de la muestra da 35. ¿Y qué es lo que estamos midiendo? A la puntuación de los tiradores de la sede de GADOR. ¿Tiradores de qué? ¿De pérdidas? ¿Se llaman tiradores? ¿De arco? No sé. Dice, tengo un intervalo con un 95% de confianza para la puntuación media del total de tiradores. Sí. El intervalo de confianza para la media es mu menos por la división típica partido raíz de N y mu más Z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de N. Eso lo saben los niños chicos ya. Entonces sería 35 menos. Y ahora como lo hacía Lucía. 1 más 0,95 partido 2. 0,975. Y hay que buscar sobre la tabla de la norma que... Se lo sabe de memoria ya ella. Sí, da igual que ponga X. Ya está. Deviación típica. Deviación típica. Raíz de 36. Y 35 más 1,96 por la división típica partido raíz de 36. Mira, da uno esto. ¡Ay, qué bien! ¡Oh, mi Dios! Me da de 33,04 a... 36,96. Pues ya está. Y luego me pregunta lo de siempre. Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar. Es decir, calcula la N para estimar la puntuación media del total de tiradores. Con un error inferior a un punto. Y con un nivel de confianza en 99%. Entonces este es otro ya. Este es otro. Este borro. Este ya es otro. 99%. Error un punto. Entonces ya sabéis el error de que erais chica. Que el error es... ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Eso tiene que ser como mucho 1. Divino que para sustituir la fórmula tengo que poner un 1. Vamos que me da igual, ¿eh? Te pongo igual, pongo menor o igual y me quedo tan pancho. Vamos a ver. Z, si es 99%, 1 más 0,90. Esto es 0,995 que corresponde a... 2,575, ¿no? Entonces... Sería 2,575 por la división típica que es 6 partido raíz de N. Y ahora como despeorraíz de N de I. Pues la paso aquí multiplicando y el 1 lo paso dividiendo. Que yo que estoy grabando. ¡Uf! ¡Me cago en la más! ¡Madre, qué parió! Preguntando no sé qué de tuite. Ponte a estudiar, anda. En el examen no te va a salir tuite diciéndote el examen. Ojalá. No tengo tampoco. Me han mandado un tuite con el examen. No me gusta. Resuelto. 238,7. ¡Hala! Bueno, espérate. Que ya hace más y a la perola. Y he puesto igual. Jamás hemos hecho unos 100. ¿Cómo que no? No, si es que al final lo queda. Pero es que tiene que ser al revés. N tiene que ser mayor... O sea, el menor o igual cambia de signo. Claro, porque no puede ser menor o igual. Para que el error sea menor que 1, N tiene que ser mayor o igual que lo que sea. Entonces, ¿dónde cambia el signo ahí? ¿O por qué cambia? Al pasar la N al otro lado. Al pasar la N al otro lado tengo que cambiar el signo. Pues ya cambio las cosas del A. Entonces aquí... Para que sea N menor o igual que 1. Y ya, hombre, ya. Hacemos pejiguera. Como no puedo elegir 238,7. Tengo que elegir... Tengo que redondear para arriba siempre. Este es uno y el otro es de la proporción. Y punto, pelota. Venga, vamos a unir la proporción. Y punto, pelota. Y punto, pelota. Que...